El tema que me toca ahora es las ofensivas cortas. Es un tema que no está vinculado a situaciones especiales y me han pedido que lo desarrolle, de cómo ver las ofensivas cortas. Pero como no es siempre lo que yo hago, un poco lo que le contaba esta mañana, a mí sí me gusta poder extender la defensa, y me gusta rotar el equipo y todo, me reconozco un entrenador que se apoya más en las ofensivas de circulación, no tanto las cortas. Pero fui aprendiendo, sobre todo estos últimos dos años, a que, digamos, no soy de jugar tantas cosas y si quiero una acción determinada, vamos a llamarle un poste bajo, tengo la ofensiva larga y la corta. Voy a tratar de mostrarles eso, algunas situaciones especiales, pero antes, un poco lo que hablamos antes hoy con algunos, que es el tema también del método, cómo me gusta a mí mostrar un sistema, cómo yo le enseño al equipo un sistema. Lo primero que hago es desarrollar todo lo que tiene que ver con la construcción, desde el 2x0 hasta llegar al 5x0, de un juego por concepto que voy a utilizar, que lo hago hace 15 años y que es el que yo me siento cómodo. Es lo primero que hago. Cuando empieza la pretemporada, nosotros vamos por lo del profe, la técnica individual, todo eso, y nos pasamos las primeras dos semanas jugando el juego por concepto, no hacemos otra cosa. Me pasó estar acá un año con los chicos en Echagüe, que llevamos como casi un mes jugando eso, porque muchos ya venían conmigo desde antes, nos conocíamos y lo hacían más fácil de lo que yo pensaba. Esto a veces pasa que con equipos, como me pasó el último año, yo repetí solamente 3 jugadores de la temporada anterior. Bokia, Laprovito y la Ixiorgi. Me costó un montón insertarlos en el juego que me pasaba antes, cuando tenía el primer año llego, repito, al segundo 7 y al tercero 6 jugadores. Ya cuando estábamos en el tercer año los tenían mucho más aceitados. Primero me voy con eso, con el juego por conceptos. Y después empiezo a elegir los temas. Pero lo que sí presento cuando elijo una situación, ¿ustedes juegan todos los mismos equipos ahora, no? ¿O no? Bueno, vamos a correr una ofensiva normal. A ver, vayan ustedes dos arriba. ¿Quién hace de 5? ¿Vas vos de 5 y vos de 4? Los dos grandes arriba. A ver, esta que hace Peñarol. Vamos a ponerle Peñarol. No, a ver, ponle, vamos a jugar para él. El pase, aposate en un back pick para él, empezás a cerrarte, vas con él, allá abierto, mirá. Vas con él y reverso o el pase directo, le das el diagonal. Todos conocemos esto, ¿no? Vamos, cae, vas a jugarte uno contra uno, armás el pick de pickers para salir, no tenés nada, la bola va arriba, 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 arriba. Vos estás ahí, lo sacaste a él, transferí con dribbling y vos venías a buscarlo el segundo. Más o menos este. Vamos a poner este como una situación de sistema regular. Das el pick por la línea final, otra vez tenés el poste de bajo y te vas arriba. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacerlo, a ver, una vez. Yo lo enseño así. Presento el global y lo llamamos uno. Uno. Dale. Entonces empezamos a jugarlo. A ver si lo van mecanizando, porque es muy convencional. Dale. Si no tenés nada ahí, pasá. Bien. Hasta acá nada nuevo. Vamos otra vez. En realidad no hay nada nuevo, ¿no? Está todo inventado. ¿Quién está allá? Tenemos. En mente el sistema, empezamos a fijarlo. Nos pasa hoy en día, para mi gusto, es una situación muy personal, digamos, que tengo como visión, que jugamos más o menos parecido a todos. A mí me pasa que nosotros, cuando comenzamos la pretemporada, digamos, yo defensivamente ya este sistema lo entreno, porque hay como 5 o 6 equipos en la línea que lo juegan. Me pasa lo mismo con el diamante, con el pick en el medio, con el doble stack, digamos, hay 4, 5, 6 cosas que se están haciendo bastante parecidas. Y me pasa que, como a mí, por ejemplo, no me gusta jugar el diamante, a veces los propios jugadores lo piden, porque ya lo vienen haciendo bien en otros equipos, y estamos medio repetitivos con eso. Entonces, quiero decir con esto que algunos sistemas, los tipos los toman mucho más rápido. Esto recién lo llamamos uno. Entonces, yo lo que voy desarrollando es, una vez que presento, y que lo hacemos varias veces, a ver, una vez más. Dale. Hacelo como para que lo estén conociendo un poquito más. No le des la bola acá, si no tenés nada, seguís. Dale, transferí. Más o menos, ¿no? Bien. Vamos rápido. Empezamos a jugar opción por opción. Esto es lo que nosotros empezamos a hacer en el equipo. Empezamos a jugar opción por opción. ¿Cuál sería, ustedes creen, la opción, la primera, luego la segunda, y ahí empezar a jugar? Que el equipo reconozca las opciones de cada sistema. Por eso después vamos a largo o corto y empezamos a dividir. Creo mucho en lo que hablé varias veces con Miguel Volcan, no sé por dónde anda, de dividir la ofensiva en tres. Los primeros ocho segundos, los segundos y los últimos. Y ahí está nosotros donde queremos guiar al equipo. Si bien lo que vale es la selección de tiro y hasta dónde queremos llegar, eso de darle luz verde en los primeros ocho segundos está bueno. Y a mí me pasa que si no encuentro nada en los segundos ocho, me voy a los últimos. No como algo, digamos, sistemático, pero sé que es una forma de inducir al equipo a donde quiero ir. Vamos a poner la primera opción, la tuya. Que vos tenés, por ejemplo, después del pase con él y recibir ese bloqueo por la espalda, algo simple que te va a pasar es, o tomás el tiro, o cuando él arranca la carrera te vas con un pique aclarado para el aro. No, de pase, con él o directo. Si el pase es directo, te vas con un pique para el aro. Si viene con él, podés jugar una puerta atrás. ¿Me entendés? Y si viene un pase y querés hacer un freno y tiro, lo hacés. Pero decidís vos. Esa es la primera opción. Rápido, vamos. Dale. Primera opción, uno. Dale. Muy bien. Vamos a la segunda. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda? La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos, te muestran su estilo y forma de trabajo, en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo, van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos,